¿Qué es la digitalización de un dibujo? Aquí, por ejemplo, vamos a ver parte del proceso de digitalización de un dibujo. Como pueden ver, este dibujo está basado en la idea de la tirana, algo igual superpatrimonial de Chile, pero con ciertos toques, claro, que uno le da a uno, que van definiendo el dibujo. Esto está hecho a mano. Un bosquejo. Y aquí donde empezamos a ilustrar, yo aquí le reduzco un poco la opacidad al dibujo, para que me dé espacio para yo poder visualizar lo que estoy haciendo con el lápiz. Le doy un poquito y comienzo a trabajar luego en otra capa, con el lápiz, el dibujo. Este es un primer también paso dentro de lo que es la digitalización, ya que esto va solamente a crear la idea. Después nosotros vamos a definir mucho mejor el trazo. Yo lo vectorizo en otro drama que se llama Illustrator, que es si ya no tiene píxeles. Porque, por ejemplo, si nosotros acercamos esta imagen, esos cuadraditos son píxeles. Lo que hace el otro programa son líneas, no se pierden definición en el dibujo. Aquí la verdad es repasar los contornos que ya teníamos del bosquejo que hicimos, e ir definiendo mejor las líneas. Sería un poquito yo no voy a ir respetando lo que tengo abajo completamente, sino que van saliendo de repente cosas interesantes y que se pueden hacer fuera de ese margen. Fuera del margen que establecimos anteriormente. No. ¡Gracias! Y bueno, espero que estos tips, pequeños tips, sean de utilidad en la forma de cómo componer de repente un cuadro, tener esa perspectiva con respecto a lo que queremos hacer. Las formas, los trazos, las líneas, la profundidad que le queremos dar, la importancia que le queremos dar a un objeto, hacia donde nos dirigí la mirada, cómo salir del cuadro, cómo entrar a un cuadro, etc. Y eso, y agradeciendo también nuevamente a los compañeros de la cultura de acá de Olívar, que están en esta instancia y esperando que sigan repitiendo, porque es muy importante para nosotros como comuna crear patrimonio y comunidad a partir del desarrollo cultural. Muchas gracias. Gracias.